Ilusionado con su llegada a uno de los equipos más ganadores del fútbol mexicano, el delantero Camilo Da Silva Zambezo aseguró que comparte el objetivo con la institución y con la afición, buscar el campeonato y para ello espera que los diablos puedan asimilar y reflejar desde la jornada uno el estilo de juego del director técnico Ignacio Ambriz con una ofensiva que dará de qué hablar en el torneo Grita México Clausura 2022. Sí, la verdad muy contento, muy ilusionado con el proyecto que tiene y la verdad procurar disfrutar este momento porque llegaron los equipos más ganadores de México, muy contento estoy. Zambezo destacó que se ha encontrado con un muy buen grupo, por lo que tiene razones de sobra para buscar adaptarse lo más pronto posible a la altura y al plantel. Procurando adaptar a la altura y eso, pero con la ilusión al máximo, procurando entrenar lo más fuerte posible todos los días para que en el principio del torneo estemos listos. Agradecido también con la afición por las muestras de cariño, Zambezo señaló que buscará retribuir en la cancha y es que el objetivo es claro. Creo que el de toda la afición, buscar el campeonato porque ya hace un tiempo un equipo tan ganador como Toluca hace un tiempo ya que no gana, entonces ese es mi objetivo porque no ha ganado también la liga acá en México, solo la Copa y la Supercopa, entonces ojalá que se dé el campeonato acá. El jugador de origen brasileño consideró que, entre los aspectos a destacar del Toluca para el presente torneo, estará la ofensiva, pues acompañado del uruguayo Leo Fernández, el argentino Alexis Canelo y elementos como el refuerzo Daniel Elfideo Álvarez buscarán dar de qué hablar en la liga. Tenemos un plantel de mucha calidad y ojalá que se dé las cosas, estamos trabajando fuerte para esto, estamos procurándonos entender el entrenamiento y ojalá que se refleje en el partido. En este sentido, aseguró que el estilo de juego de Ignacio Ambriz se presta para que las cosas se le den bien al equipo y en lo personal es un entrenador que ya conoce. Un entrenador que ya lo conozco, un entrenador que le gusta mucho la pelota, le gusta mucho atacar, entonces ojalá que nos vamos bien acá. Del arranque del torneo, este domingo con la visita a Ciudad Universitaria dijo. A Pumas viene de dos torneos buenos, no empiezan tan bien, pero juega un equipo que juega muy bien, que sabe que juega, entonces va a ser un partido muy difícil, pero tenemos que dejar todo ahí en la cancha.